Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para el signo de cáncer en enero de 2017. Es tanto para el cáncer hombre como para el cáncer mujer. Empecemos. En la casa del hombre aparece la carta del caballero. El hombre cáncer en enero se va a estar encontrando sorpresivamente con una persona que va a ser fundamental en su vida. Puede ser un extranjero. Esta persona le trae un cambio positivo. Los caminos. Esta persona le va a hacer un planteo, esta persona le va a hacer una propuesta y el hombre cáncer va a tener que tomar una decisión o escoge un determinado camino o no. Tiene que pensar con detenimiento qué es lo que va a hacer. Las nubes. Esta elección que tiene que hacer el hombre cáncer está relacionado con un problema, con una situación poco clara que lo tiene bastante confundido. El barco. Para resolver esta preocupación es muy posible que el hombre cáncer tenga que hacer un viaje. La luna. Un viaje con el que había soñado. Un viaje que siempre había deseado. El trébol. Esta situación pone un poco indeciso al hombre cáncer, pero la carta del trébol le está augurando muy buena suerte. La montaña. Va a tener éxito y buena suerte a pesar de los numerosos obstáculos e inconvenientes. La obstinación del hombre cáncer va a prevalecer. El ancla. Estos momentos difíciles que seguramente están relacionados con el trabajo hacen que el hombre en cáncer busque alternativas. La lechuza. Y gracias a la capacidad de lucha e intuición todos estos problemas van a ser solucionados. Pues va a investigar. El hombre cáncer va a investigar. Va a abrirse a nuevas perspectivas. La cigüeña. Pero, pero, estando afuera el hombre cáncer intuía algo más y decide investigar. Con cautela. Algo que realmente le preocupa. Lo pone nervioso. Han llegado a sus oídos. Chismes. Habladurías. Llamados telefónicos. De las actividades de su compañera en su ausencia. De esa mujer en la que tanto confiaba. Los lirios. Mientras el hombre cáncer viajaba. Esta mujer tenía relaciones sexuales. Relaciones íntimas con otro hombre. El ataúd. Y por esta situación. En su vida íntima. En su familia. En lo más puro que él consideraba. El hombre cáncer decide dar fin a su relación. La serpiente. Con mucho sufrimiento. Hace una transformación radical en su vida. Estas traiciones e infidelidades. Darán inicio a una nueva etapa en la vida del hombre cáncer. El hombre. Los celos del hombre cáncer estaban justificados. Fue engañado y traicionado. 28. El caballero. La casa 28. Y lo que hace el hombre cáncer en una acción rápida se aleja a todo galope de su familia. De su casa. De su mujer. Tomando por sorpresa a todos. Hasta él mismo. Se sorprende de esta decisión que toma. 29. Muy bien. Pasemos ahora a la mujer cáncer. En la casa de la mujer cáncer está habitada por la carta del perro. La mujer cáncer en enero va a actuar de manera confiable. Amistosa. Leal. Brindando ayuda y protección. Siendo cariñosa, inteligente y protectora. 30. Los ratones. Pero toda esa fidelidad, protección y buena actitud va a ser mal lograda por engaños y una actitud cobarde. Por falsedad. 31. Los peces. La mujer cáncer va a perder aquello que tenía mucha abundancia. La mujer cáncer tenía mucha abundancia de algo y lo va a perder. La van a robar. Entre comillas. La van a estafar. La van a engañar. El diario. Detrás de esta abundancia. Entre comillas. La abundancia que bien puede ser dinero o lo material. O algún afecto también. Hay un secreto que sale a la luz. Escoba y látigo. Este secreto de velado va a ser el causante de peleas y de conflictos y de malestar. El jardín. ¿Dónde está el jardín? Acá está. El jardín. Lo que va a hacer la mujer cáncer es que elija y se rodee solo de buenas compañías. La mujer cáncer se va a rodear solo de aquellas personas que considere buenas compañías. Para sentirse segura y autodefenderse. La cruz. Si bien este aislarse, este recluirse es para sentirse segura y protegida. Aún así le va a ocasionar un poco de tristeza. La llave. Pero toda esta situación difícil, dice la carta de la llave, le trae una oportunidad. El anillo. Y esta oportunidad reside en que la mujer cáncer hace con otra persona una unión. Una sociedad. Puede ser un vínculo amoroso. Pero me da más. ¿Qué es otro tipo de vínculo? Es un tipo de vínculo de amistad o de trabajo. El ramo. Esta unión, este vínculo, hace que se compartan momentos muy felices. El sol. Realmente la mujer cáncer se divierte, disfruta, sintiendo mucha energía y bienestar. El oso. Incluso, este estado de ánimo, estos acontecimientos, realmente fortalecen a la mujer cáncer. Le da mucha, pero mucha pila. Porque la mujer cáncer estaba medio bajón y con esto, pum, levanta. El zorro. Y desde esa fortaleza, porque la mujer toda esta situación la cambia, le da pila, le da fortaleza. Desde esa fortaleza, desde ese sentirse bien. La mujer cáncer medio que empieza a ver avivadas de las otras personas. Como que ve intentos de engaño, situaciones engañosas que no le gustan nada. La carta. La mujer cáncer decide ser más astuta. ¿Qué hace? Investiga. Obra con cautela, recabando valiosa información. La dama, y con estas noticias, con esta información, la mujer cáncer, volvemos de vuelta a la carta del perro, decide obrar con lealtad, ser una buena amiga, una buena persona, inteligente, pero también protectora de los suyos. Este sería el pronóstico para enero de 2017 para las personas de cáncer. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com o por Facebook, muysimpletarot. Suerte, nos estamos viendo.